jamás pudimos ser amigos por favor que se me sepa que me la razón por ella por favor por favor que sepa con la rola que desde muy lindo vayan a nadie, vayan vienen a trabajar Aurelio Lozano él sí, él sí chicas listas den lo mejor de sí música maestro Más rápido Más rápido, más rápido con los cinco de la sierra los cinco de la sierra oye traicionera Más rápido, más rápido Más rápido, más rápido como tu amarte y a recordarte pero yo no puedo abocioner aunque yo me fuera donde yo me encuentre lo haré por tu alma hoy hay traición Cuando te quieres como tu amante Y a recordarte Bailas dos segundos, por favor Uno, dos Te quiero preguntar algo, Malena ¿Cómo va el disco, padre? Bien, gracias a Dios, me está yendo muy bien Qué bueno, ¿qué nos dices de ella? Me gustó mucho Felicidades a todas las mujeres que han venido Porque son las que más le echan ganas Y ven es un padre en un vestuario Muy segura, de ti misma, loquera Loquera Segundos Uno, ya, 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 Malena Ya, caramba, ya Te tomaste uno de más, ¿eh? Saludos a Miguel Ángel Morones Leos Lo haces muy bien, me gustó muchísimo Tienes muy buena vibra, mucha energía Te caracterizaste bien